Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Plastic Facial. En esta ocasión vamos a platicar con el Dr. Luis Felipe Lizárraga sobre rinoplastía en adultos mayores y sobre muchos detalles al respecto. Primero saludar al Dr. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por espacio de nuevo. Ahora sí, Dr. Platíquenos. ¿Hay algún límite de edad para la rinoplastía? Algunas veces platicamos sobre esto. Nos comentaba que usted ya ha tenido la experiencia de operar a personas mayores, pero sí es intrigante no saber hasta qué edad pueden, o es factible esta intervención. Bueno, edad límite como tal no la consideramos. No hay ningún estudio que diga hasta esta edad se puede hacer rinoplastía o alguna cirugía facial. La verdad que no. El mismo límite lo pone las condiciones del paciente. Si un paciente está apto para hacer la cirugía, la cirugía es recomendable, factible, le va a generar un beneficio, adelante, sin ningún problema. Siempre considerar el rango. Lo que no recordemos que ya lo mencionamos anteriormente es la edad mínima que consideramos nosotros son 15 años en mujeres, 18 en hombres, para hacer una rinoplastía o una cirugía estética facial. Pero el límite hacia arriba, la verdad es que no lo hay. Hemos operado a personas ya mayores que buscan un cambio estético, una mejoría en su apariencia, en su imagen y sin problema. Mientras su condición de salud lo permitan y la cirugía tenga una buena indicación, se puede hacer sin problema. No hay límite. Ahora sabemos que hay ciertos riesgos, independientemente de la edad para cualquier intervención, hay un porcentaje de riesgo. En este caso, ¿cuáles pueden ser como los riesgos más constantes quizá de operarse a una edad avanzada? Sí, claro, hay que considerar también mucho eso. Mientras más edad, pues sí, sin lugar a dudas, ahí va a haber mayor riesgo en la cirugía. Hemos operado a personas de 70, arriba de 60, sin ningún problema. Pero siempre les dejamos muy claro, sabe que su edad, que ya es una edad ya más avanzada, lo va a condicionar a que su cirugía contemple mayores riesgos. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona ya de edad avanzada ya tiene problemas preexistentes. Ya son personas grandes que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen un problema en el corazón, en los riñones, en los pulmones o alguna condición de salud que ya a su edad ya va deteriorando su calidad de vida. Entonces, mientras esas condiciones de salud predisponentes o preexistentes, perdón, para la cirugía se mantengan bien controladas, estén bien establecidos los parámetros normales a los que se puede llevar a cabo, si su condición de salud lo permite, se puede hacer la cirugía. Otra cosa de riesgo. Mientras mayor edad, pues la cicatrización también ya no es la que teníamos de jóvenes. Entonces también hay que contemplar esa parte. Una persona de edad que se opera, pues tiene mayor riesgo de que la cicatrización no sea la mejor o no sea la de una persona joven en comparación. Entonces también hay que tomar eso en consideración. Tanto la cicatrización como factores preexistentes de salud pueden conllevar a que sea una cirugía más riesgosa, pero aún así es una cirugía factible. Con respecto a lo que hemos platicado ya previamente en otros episodios, me viene la pregunta. Hay personas que se realizan la rinoplastia o esta intervención por cuestiones funcionales, ¿no? Y me imagino que quizá hay un mayor porcentaje de personas adultos mayores que lo hacen justamente por eso, ¿no? Por cuestiones funcionales. ¿Hay o le ha tocado a usted operar a alguna persona, a un adulto mayor, por cuestiones tal vez de un cambio estético? No, claro, de hecho está al revés la proporción que mencionas. Hay más gente grande que nos busca por estética que por función. Sí hay gente ya mayor, muy mayor que nos busca. ¿Sabe qué es? Que yo desde siempre, toda mi vida, no he podido respirar por mi nariz. Pero por alguna razón, X o Y, nunca me he decidido realizar un procedimiento para mejorar eso. Bueno, hoy, aunque tenga esta edad, quiero mejorar, no mi estética, esa tal vez ya no sea tan importante, pero quiero respirar bien. Aunque sea mayor, y lo hacemos, y el resultado es muy bueno porque su calidad de vida, aunque sea una persona mayor, aumenta drásticamente. En el otro extremo, o en el otro caso, pues las personas mayores generalmente nos buscan a nosotros para hacer cirugía estética. Lo más frecuente es cirugías de lifting o reposicionamiento de los tejidos, estiramientos que le conoce la gente a los lifting. Puede ser porque ya siente muy caída esa zona de la vapada, o los tejidos de la carrera se sienten muy flácidos y ya tienen mucha caída. Y eso los hace ver mayores todavía. Entonces, la mayoría nos buscan por cirugías de rejuvenecimiento, que así les podemos llamar, ¿no? Y otro porcentaje ya menor, pero que también está presente, son las cirugías de rinoplastía en personas ya mayores. Entonces, hemos hecho de las dos, lo más frecuente, te digo, son cirugías de rejuvenecimiento y de ahí la arnoplastía. Y el cambio, pues que surgen, aunque sea avanzada, aunque sea una edad ya mayor, siempre una opinión que nos dan es, ¿sabe qué es que yo toda mi vida lo quise hacer? Pero nunca me decidí, nunca pude, nunca tuve el tiempo, nunca me di la oportunidad. Y ahora, aunque tenga esta edad, estoy totalmente convencido de que quiero hacer ese cambio. Lo hacemos y igual que en los jóvenes, ¿no? La calidad de vida aumenta porque se sienten mucho más seguros, son personas con mucha más confianza y generalmente les vea muy, muy bien. Esos son los beneficios, ¿no? Que a grandes rasgos se pueden decir. Y pues creo que, como dicen, es muy bonito que independientemente de la edad, a veces nos quedamos como quizás sesgados por la opinión de terceros, personas que quizás no sientan que sea el momento y siempre es el momento, ¿no? Para una rinoplastía. Así es, siempre es el momento. Y es lo que yo les digo también. No importa la edad que tenga. Si usted está decidido y quiere hacer el cambio y ese cambio le va a llevar un beneficio, que en este caso su apariencia, su autoestima, su seguridad, adelante. No hay una edad límite para eso. Y doctor, ahorita que nos platicó evidentemente que hay riesgos, ¿qué pasa con estas personas que ya tienen algún antecedente, alguna enfermedad o, digo, ya quizás su salud sea un poco más delicada? ¿Qué procedimientos realiza usted para poder llevarlos a una intervención segura? Sí, de hecho es muy frecuente que nos preguntan, oiga, y yo tengo presión alta, ¿me puedo operar? O, oiga, yo tengo diabetes, ¿me puedo operar? Y la respuesta es sí, claro que sí puedes. Mientras tu condición de enfermedad esté controlada, adelante. Muchas personas que vienen a valoración con nosotros, oiga, es que yo soy diabética. Incluso me ha tocado hasta gente joven que es diabética, ¿no? Pero no hablamos de eso ahorita. Ahorita las personas mayores, oiga, es que yo soy diabética o yo sufre la presión alta y tomo medicamentos. ¿Y cómo está la presión? No, pues está bien controlada. Ah, entonces no hay ningún problema, pero siempre es mejor prevenir. Entonces esas personas que ya tienen, o tienen arriba de 60 años, o tienen alguna enfermedad como diabetes, presión, enfermedades pulmonares, de los riñones, etcétera, siempre deben ir previo a la cirugía, deben ir a valoración por un cardiólogo o médico internista con unos estudios especiales pertinentes para su enfermedad. Y mientras su médico o tratante de medicina interna o de cardiología, ya evaluando sus estudios y viendo al paciente cómo está actualmente, diga, ¿sabe qué? Es seguro que se puede operar. Adelante, se puede operar sin problema. Perfecto, doctor. Pues nada más recalcar, ¿cómo lo pueden encontrar en redes sociales? Pues ya también pueden venir a una consulta de valoración, ¿no? Aquí en la ciudad de Pachuca. En la valoración vemos todos sus aspectos. Si tienen alguna enfermedad preexistente, lo checamos en la valoración. Y ya mandamos los estudios y consideramos pertinentes para que el objetivo siempre sea que llegue a la cirugía de la manera más segura posible. Y de esa manera, pues, disminuir al máximo lo que se pueda de los riesgos de la misma cirugía. Estamos en prácticamente todas las plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en Spotify ahora con los podcasts. Pero donde más tenemos contacto es con Plastifacial MX en Facebook y en Instagram. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ya saben, ahí búsquenlo en redes sociales. Pueden consultar, agendar su cita y bueno, pues nosotros nos vemos y escuchamos en la siguiente edición. Gracias.